Hola limones, vamos con una nueva receta para esta receta vamos a utilizar este artilugio que se podría llamar un sacapuntas grande de verduras lo podéis encontrar en grandes superficies luego también por online a través de Amazon, de AliExpress y en cualquier tipo de tienda de alimentación incluso en los chinos que es donde yo también lo compré para ello simplemente vamos a utilizar un calabacín pequeño y lo vamos a introducir en ella y como veis es como un sacapuntas, simplemente es girar si os gusta la receta, darle like y por favor suscribiros al canal para seguir ayudándome a crear y a seguir creciendo en el mismo bueno, lo vamos a seguir dando vueltas hasta que terminamos con el calabacín entero bueno, veis ahí restos de blancos en el calabacín es de la humedad del propio guante que se va quedando ahí blanco bueno, cuando ya lo tenemos todo ya realizado pues lo reservamos y en una sartén vamos a poner aceite a calentar nada, un chorretillo y le vamos a añadir también un par de dientes de ajo laminados y los vamos a sofreír un poco todos los ingredientes los tenéis puestos en la caja de información abajo para que, bueno, pues si hace falta consultarlo que lo podéis hacer en cualquier momento vale, los vamos a dorar un poquito los ajos para que cojan un poquito de color yo yo vale, los vamos a ir dando vueltitas es una receta que podéis hacer en 5 minutos no se tarda nada en hacerla y te saca de un apuro en cualquier momento porque es algo que no nos lleva mucho tiempo de preparación esta ración en todo caso es una ración individual pero bueno, adaptando los ingredientes se podría hacer para más de una persona ahora le voy a echar unas langostinas que ya tengo pelados y los vamos a sofreír un poquito hasta que cojan un poco de color tampoco mucho para que queden un poco a mí no me gustan muy hechos entonces para que queden un poco jugosos por dentro y nada, simplemente hasta que cojan un poquito de color con el aceite vale, cuando ya más o menos los tengamos todos vamos a ir cogiendo así es una receta muy saludable y ligera os recomiendo que la probéis porque os va a gustar bastante vale, y cuando ya lo tenemos vamos a añadirle el calabacín que ya habíamos hecho antes las tirillas y esto simplemente lo vamos a ahorrar nada, un minuto, dos minutos como mucho porque el calabacín está muy fino y entonces se hace en nada simplemente es para imprenuar un poquito de los aromas que tiene el langostino y el ajo le añadimos también una cucharadita pequeña de pimienta negra y una cucharadita pequeña de sal como digo es de ración porque el calabacín es un calabacín pequeñito vale, y bueno aparte que como el calabacín es algo que tiene mucha agua tampoco es algo que sea tremendamente y nada, un minuto le damos un par de vueltitas y en el momento en el que ya lo tengamos simplemente lo vamos a retirar del fuego y montar en el plato para ponerlos a comer decirme que os ha parecido la receta a mí me encanta es un plato súper completo ligero, saludable y que se hace muy rápido y muy fácil en cualquier momento para tener una comida lista y esta es la pinta que tiene ¿os gusta? ¿qué os parece? espero vuestras opiniones en los comentarios que le deis like a la receta que os suscribáis para que no os perdáis las nuevas recetas que serán estrenadas próximamente y os espero en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias!